¡Como estas! ¡Ey mamá! -¿Oyo?! como te... ¡Bueno! Ahí se hay que hablar Ahí se hay que hablar ¡A mí no me llore! ¡Bueno! ¡Feliciendo! 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 ¿Y esta por fuera? ¡Feliciendo! ¿Pero alguien esta por aqui? ¡Claro! Desde que comienzo, dame un play. Edi dame un play, dame. Ay, esto ya fue yo, mi padre. A la cosa partiste un diente. A sacarte por fuera. Señores, hoy estamos aquí. Espérate, es más grande. Es más grande. Ahora no quiero. No, 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 no. ¡Vamos, papá! Arreglado. Compré un batecito. Ese bate no. Y se da con ese manchete. Ya no lo veis, mi amor. No me va tanto a la cama. Ese batecito, deje para allá. Ese batecito, mira. ¿A quién es ese? No, no, no. Oye, oye. Madera, él me lo mandó. ¿Quién te lo mandó ese? ¿Quién te lo mandó ese? Y de madera. La madera buena. Madera buena. Madera buena. Ay, 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 ay. Cuidando, ay. ¿Qué tal? Madera. Ahora no quieren esta gente para ese programa. No hay que esperar a la mamá. No. La mamá, el que no la pasa. La mamá, el que no la pasa. La chivilón. ¿Ya ahí te fueron? Pero mamá, el que estuvo aquí. La chivilón, nadie. Espérralo ahí. Y el programa con él. Pero cuando llegue, hagamos lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Vete con él. Que tú te vas a poner con la mamá. Vete con él. Ello no se compara, Diego. Vete con él. Oye, oye. Oye, oye. Están comprando el técnico con la mamá. Vamos a comprar la mamá. Vamos a comprar la mamá. Vamos a comprar la mamá. Hoy, señores. Hoy vamos a hablar. No empieces. No empieces. No empieces. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Señores. Hoy vamos a hablar. De qué los muchachos de la sugerencia hacen con el dinero. Como tío Rada. Después le estaremos haciendo eso a tío Jerry también. Que como ellos administran el dinero. A mí no hay que decirlo porque usted lo sabe. ¿Cómo? Pero ellos no. Espérate. Espérate. Oye, oye. Lo que vamos a hablar hoy. Los fanáticos están diciendo que la mamá le duran más los cuartos que a ti. ¿Por qué le piden? Habla de eso. Habla de eso. Habla de eso. Fíjeme. La mamá tenía 50. ¿Quién? La mamá. La gaviota. ¿Quién? Y ayer andaba pidiendo 10 pesos. ¿Cuántos? 10 pesos andaba pidiendo ayer. ¿Y cuándo pedía? Cogiendo 15. Entre de ayer tenía 50. Y ayer estaba cogiendo 15. 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Hicemos un libro aquí que. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque las cosas son como son. Si no, no son. ¿Y el motor acá? El motor de tío Jerez ya me está. Ay Dios, ¿sabrá, eh? Ella está lavando. Ah, lo está lavando, eh. Ah, pues no pierdas secar eso. ¿Eh? Que el baño se cae. Pero que no lo tiene que. ¿Cómo está? No tiene que ver con eso, pues. No tiene que ver con eso, pues. No tiene que ver con esa vaina. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Ya, ya. 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 ¿Y qué fue lo que dije? No, no, no. ¿Ese fue estilo mudo? Que me voy a dejar que llame. Ya, ya, ya. No, no, no. Cuidado, cuidado. Que la reina debe tirar para atrás. No, nada. No, no, no. Ahí si tu macho. Sammy William, te inquieto. Ahí si tu macho una vez. Ya. y 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 la suerte y 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